Que el doctor Américo Villarreal tiene un hijo que está implicado en un fraude en Europa. Un montón de cosas que le han inventado a Morena aquí en Tamaulipas. Tamaulipas no es lo que parece. No es el estado panista que todos vemos hundido en un caos. En realidad Tamaulipas está lleno de gente que está cansada del pan. Y del PRI también. Y precisamente ese es el sistema que han estado operando. Tratando de meterle a la gente la idea en la cabeza de que volver a votar por el pan es algo positivo. Pero ahí te va. Es una estructura muy compleja que está detrás de todo este boicoteo, de todo este sabotaje en contra del doctor Américo Villarreal. Se trata de precisamente el pan, cabeza de vaca, en contubernio con otros funcionarios como Javier Lozano, Roberto Madrazo. Los que están detrás de todo ese golpeteo hacia el doctor Américo Villarreal. Así que no te sorprenda encontrarte artículos que lo definan como alguien de lo peor. Porque ya sabemos que así se las gasta la oposición. Aquí en Tamaulipas, Roberto Madrazo Pintado, el mismo que está detrás del financiamiento de Latinus. Este programa de noticias chafas que encabeza Loret de Mola y el payaso de la peluca verde. Roberto Madrazo Pintado, exgobernador de Tabasco, fue el que recibió una concesión por 7 mil millones de pesos para la carretera Tamaulipas-Bajío. ¿Dónde está esa lana? ¿Cuánta lana realmente se gastaron en la construcción de esa carretera? Y ahora Javier Lozano, ¿se acuerdan? O Copelas o Cuello. Bueno, ese mismo señor es el que está participando con todos estos panistas para llevar a cabo un golpeteo masivo y en forma en contra del candidato a la gubernatura de Tamaulipas. Aquí en Tamaulipas se respira un ambiente muy distinto entre la gente. No es el Tamaulipas que apoya al gobernador, cabeza de vaca, un gobernador que enfrenta un proceso de desafuero que hasta la fecha no ha hecho justicia. No se ha parado a declarar porque el señor asegura que es verdaderamente inocente. Aquí se respira un aire de deseo de cambio. Se respiran las ganas de deshacerse ya del pan. Y el doctor Américo Villarreal hasta el momento ha demostrado junto con las encuestas, aparte de que va arriba, que es el mejor candidato. Es más, no hay opción. Así como lo es Nora Rubalcaba, la maestra en Aguascalientes, así como todos los candidatos que han estado trabajando duro para ganarse la confianza del pueblo. Bueno, aquí no es la excepción. Aquí en Tamaulipas la gente pide un cambio a gritos. Y ese cambio no va a venir con el PAN, no va a venir con el PRI, no va a venir con aquellos que te prometen una lipo, con aquellos que te prometen cosas que no te van a cumplir jamás. Ese cambio no va a venir con aquellos que se llevan el dinero para invertirlo en una carretera que te va a defraudar y que le va a quitar toda esa lana al Estado. Solo te recomiendo que abras muy bien los ojos y que cuando quieran venderte la idea de que el PAN ya cambió y que el PRI ya cambió, recuerde siempre el cochinero y la porquería que vinieron a regar por todo el país. Recuerda siempre que un ladrón nunca va a cambiar, siempre va a tener sed de seguir robando y de robar más. Eso es lo que representa el truco, verás, Tegui. Es el truco que te van a aplicar para que después de que les hayas dado tu voto, finalmente el Señor te aplique el truco de robarse todo el dinero del Estado. ¿Eso quieres? Más años de PANismo aquí en Tamaulipas, más años de PRIismo en el país. Estamos cansados. Y ya salió el peine, ya salió a la luz. ¿Quiénes son los que están construyendo toda esta campaña de desprestigio en contra del doctor Américo Villarreal? Les repito una vez más que al pueblo ya no le juegan el dedo en la boca. El pueblo es sabio y la gente está cansada aquí en Tamaulipas de tener a un gobernador en funciones que se le acusa de un montón de delitos con propiedades enormes, habiéndose robado tanto dinero del erario y que todavía está en funciones. Dime tú si no es una burla. Ahora, necesitamos un cambio. Empecemos por Tamaulipas. Que Tamaulipas se pinte de guindo. No lo dejes a la suerte. Este 5 de junio vas a decidir el futuro de tus hijos. No de Tamaulipas. No lo veas tan general. Es el futuro de tus hijos, de tus nietos. ¿Qué patrimonio le quieres dejar? Está en tus manos. No lo dejes a la suerte. Sal a votar este 5 de junio. Tamaulipas ya es morena. Gracias. 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 Gracias.